Rubio. Es la última vez que vengo a verlo, patrón. Ya me voy a pelar de aquí. Me trajiste lo que te pedí. Me arriesgué harto, ¿eh? Pero nomás para que no diga aire. Ahí está. Gracias, gracias. Dicen que a usted le van a agarrar de hartos años. No lo voy a soportar, Rubio. No puedo imaginarme vivir un solo día sin vacancia. Pues ahora sí que se va a tener que acostumbrar. Ya ve, todo por ese amor prohibido que usted nos va a parar a tiempo. ¿Cómo voy a hacer para vivir sin ti, mi amor? ¿Cómo? 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 Dios nos da tristezas y alegrías, pero hoy es un día alegre y todos estamos aquí para ser testigos de que el amor todo lo puede. Danilo, Danilo, Danilo es la nena de todos. Tranquilo, 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 mi chiquita, tranquilo. Yo te voy a proteger. Te voy a cuidar, mi Danilo. Siempre y cuando hagas todo lo que yo te mando, ¿eh? ¿Qué? Antes di que a pesar de lo viejo y fregado que estás, te tengo bajo mi protección. Y eso que ya ni como macho funciona. Cuídate, yo no quiero hablar de esto. Cállese, ya sé que te molesta, pero a ver, a ver, a ver, a ver, mi chiquito. Misito, 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 misito. Misito, 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 misito. Ya, pulgacito, ya. Ese desgraciado es el temo. Otro de los que me traicionó. Tú te quedas aquí. Te mueves cuando yo te diga. Otro de los que me trae. Desgraciado, tu gente me mandó aquí Y tú me la vas a pagar Pulvercito, me dijiste que me ibas a dar con tu opción No siempre se puede, Chiquito Hay jerarquías Te amo Yo también ¿Hay alguien que tenga algún impedimento para que esta boda se realice? No sé si sea un impedimento, pero creo que esta boda no puede seguir sin la madrina Te volvía de tu juicio, Danilo No me busco Yo todavía tengo mucho miedo Yo te puedo dar el todo De verdad, por favor Lástima que yo ya no te creo nada Vámonos, y ustedes ya saben No Sé que seguías en el hospital. No podía perderme la boda de mis mejores amigos. Para su regalo, muchachos. Gracias. Gracias. ¿Te enseñas la boda? Casi. Espérate, pulgarcito. Mira, me van a sacar de aquí. Y yo te juro que luego yo te ayudo. ¿Qué? A los payasos no se les cree nada. Te voy a mandar al circo. ¿Quieres jugar? Pero que sea juego limpio. ¿Qué? No. ¡No! 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 Puedes besar a la novia. ¡Aplausos! 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 ¡Es imbécil como tú le dices! ¡Es mucho más hombre que tú! ¡Y es bueno! ¡Es digno! ¡Y él sí me amó de verdad! ¡Poniéndome a mí mucho antes que él siempre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suéltame! ¡Mentiras! ¡Tú siempre pensaste en ti antes que en mí! ¡O que en mi madre! ¡Y aunque ella me haya perdonado! ¡Yo nunca me voy a perdonar por haberla lastimado tanto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No digas eso! ¡Es fuerte! ¡Ella se va a recomendar! ¡Es tan fuerte y es tan buena que me perdonó! ¡Que yo todavía no me siento digna de su perdón! ¡Aplausos! 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 Pero no puedo invited a Flor, Luis! Él ya lo perdió para siempre, pero salgo de todo esto más fuerte. Aprendí mucho. Y ahora sé que nadie puede basar su felicidad en quitarle a otra persona a suya. Para el amor no hay impedimentos, para el nuestro. ¡El nuestro como le llamas es solo una ilusión! Porque no puede ser feliz acabando con la vida de otros. Sobre todo con la muerte. Ahora sé cómo eres en realidad De los errores tan graves que cometí Porque si lo nuestro no es un error No existe lo nuestro, no existe Vine para decirte que no te amo Que nunca te he amado Nos hicimos demasiado daño Se los hicimos a los demás Gracias ¡Basta! Acepta con valor lo que hiciste Y tu castigo Tú tienes que pagar aquí por las vidas que quitaste Y yo tengo que pagar afuera por mis traiciones Hasta nunca, Esteban No, Acacia 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 Acacia, no te vayas Acacia, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Estás segura que no te vas a ir con tu nieta? Pues es que ya me di cuenta que fui muy estricta con ella Y pues no quiero ser así con mis mis nietos Tengo que dejar que ellos hagan su vida Y confiar en Luisa Además, ¿sabe qué? Yo jalo con usted para donde me diga De veras Gracias, Rosa En cuanto estén listos mis papás Ya casi nos vamos Estaremos un tiempo en su casa de San Jacinto Y ya que todo esto se haya vendido Pues pensaré que vamos a hacer Bueno, pero ¿La niña casi así se va a ir a las Europas? Sí, Rosa Lo más lejos posible de aquí por su bien Lejos de todo este dolor José Ay, papá, mi hija Adelante, señora Rosa Solo vine a traerte esto ¿Qué? Un vuelto de avión con fecha abierta Para que me alcances en Italia Cuando estés lista Héctor, yo no sé cuándo vaya a suceder eso Son demasiadas las heridas que tengo que sanar Ya te esperé 20 años No va a pasar nada por un par de años más Pensé que ya te habías ido Esa era mi intención Porque pensé que jamás me iba a poder acercar a ti Pero al verte en iglesia me di cuenta que tampoco puedo estar sin ti Te amo, Casi Nunca dejaré de amarte Yo también te amo Tú siempre fuiste una luz en mi vida Mi amor por ti siempre estuvo ahí Pero sé que te lastimé Y no puedo esperar nada Si quieres continuar con tus planes de irte Yo no te puedo detener Imagínate que el tiempo es ir Siempre voy a estar contigo Les dije que el amor verdadero todo lo perdonó ¿Lista? Gracias por todo, mamá Gracias por haberme perdonado Como dijo el padre en la boda El amor sí lo puede todo, hija Dándonos Y sentirás que el dolor nos sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Más con tu vida Por ser la mal querida No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Mal digo el miedo